¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a las terribles imágenes de Ana Rosa Quintana. Yo diría que preocupantes noticias que nos llegan de Ana Rosa, que está en Soto Grande, que está en su lugar mítico de vacaciones, mantiene la tradición de irse a Soto Grande todos los veranos y está disfrutando de sus merecidas vacaciones en esta localidad donde posee una casa, ¿no? Hay que decir que Ana Rosa ha sorprendido sobre todo por su mal aspecto, por su tristeza, por su seriedad y yo sinceramente creo que está realmente preocupada por toda la situación de su marido. Además hay que recordar que se despidió del programa de Ana Rosa entre lágrimas, diciendo que había sido un año duro de noticias, pero creo que también había sido un año duro para ella misma, ¿no? Hace apenas un mes Ana Rosa Quintana dejaba adiós al programa de Ana Rosa tras una temporada complicada y ahora da comienzo a unas vacaciones muy queridas por ella, muy merecidas para algunos, en compañía de toda su familia, que se alargarán hasta el próximo mes de septiembre. Como cada año, la periodista se traslada, como os digo, a Soto Grande, Cádiz, junto a su marido Juan Muñoz y a sus dos hijos Juan y Jaime. ¿Vosotros qué pensáis de Ana Rosa Quintana? ¿Tendrá algún problema con ese futuro incierto de su marido al que la Fiscalía pide ocho años de cárcel? ¿Pensáis que la acabarán llamando debido a esas grabaciones que existen en los que dejan mal lugar a Ana Rosa diciendo que era conocedora del tema de la trama de chantaje de su marido? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.